aquí estamos limpiando la rejita yo cada par de días más o menos dos días tres días hay que limpiárselo los papeles todos los días lo que hago es que la meto bajo el agua yo tengo un lavadero aquí y le paso una esponja con los dos lados y después la seco de paso le voy a cambiar los papeles y 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 ¡Suscríbete! Como están en un espacio reducido, con las jaulas pequeñas ahora, hasta que pase el concurso hay que tratar de mantener la mayor limpieza posible. Esto aplica a las jaulas grandes también. Las jaulas grandes también hay que mantenerlas limpias, porque ellos respiran eso. Pero en este caso, es tan pequeño el espacio donde ellos están que hay que extremar las medidas de limpieza. ¡Suscríbete! 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 y ahí tengo uno que hay anoche para acá lo que le queda son tres granos al piste en el comando así que ponerle al piste en la mañana bueno ya no me he ido tan limpio ahora los papeles se los cambio ahorita quiero ver si saco un poco el perro para que camine un poco y estire las patas primero que nada le vamos a poner al piste miren este como quedó de anoche para acá porque anoche yo no le rellené parece que no le alcanzó el que le quedaba vamos a ponerle a todo el mundo vamos a ponerle a todo el mundo vamos a ponerle a todo el mundo a todo el anillo vamos a ponerle a todo el mundo a todo el trigo lo van aEST bueno ya tienen al pizza, eso es lo que más les gusta a ellos para que vayan comiendo, ahorita venimos para acá amigos, gracias por ver el canal, suscríbanse al canal, denme like y seguimos compartiendo este hobby tan bonito que es el canal de cultura, nos vemos ahorita